La rotación de cultivos, la sequía, las plagas y enfermedades provocaron que disminuyera la superficie de cultivos, por ende bajó la producción y empaquetado de productos para exportación. Si no trabajamos la agricultura, prácticamente la industria del comercio se viene para abajo. Aquí hay una inyección fuerte. Uno de los cultivos más afectados por las enfermedades fue la fresa. Derivado de la agricultura se desarrollan otras actividades como la agroindustria, refrigerados, transporte, mano de obra, que también se ve mermada. La fresa es una verdadera medicina social y económica porque genera toda una derrama y toda una generación de empleos muy importante. Michoacán presenta una caída del 16.4% en el valor de sus exportaciones durante 2023, rubro sostenido principalmente por la agroindustria. Esto se contrasta con los poco más de 4.020 millones de dólares que contabilizó el Estado durante el 2022. En 2023 fue de 3.358.336.000 dólares. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.